¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Un culo mío! ¡Eso! ¡Espérate, espérate! ¡Toma, póker! ¡Vale, vale, vale! ¡Adelante! ¡Corre, corre! ¡Mira, para aquí! ¡No salgas! ¡Vale, vale, vale! ¡Uno tira! ¡Uno tira! ¡Tienes otro! ¡Te has quedado a solo! ¡Cosquid ejecutado! ¡Queda uno! ¡Queda un link! ¡Cortafuegos caídos! ¡Las condenadas de corte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cosquid ejecutado! ¡A la derecha hay otro! 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 ¡A la derecha hay otro ¡Ey! ¡Estoy aquí detrás! ¡No, ya no llegas! ¡No, ya no llegas! ¡Claro, ya no llegas! ¡Hazte coño, viejoso este!